Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y arrancamos la semana como siempre con la mejor información. Nota 1. Elementos de la Policía Municipal adscritos a la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana en León solicitan con urgencia la entrega de los nuevos uniformes, ya que no aguantan una pintada casera más. Con un tono completamente decolorado en un pantalón viejo y las camisetas desgastadas, es como visten los policías que brindan sus servicios a la ciudadanía. Es por eso que agentes de la corporación solicitaron las facilidades para que les entreguen uno de los más de 6.000 uniformes con los que serían otorgados, pues en el último corte había un registro de solo 1.086 prendas entregadas, las cuales son para elementos tácticos y no para policías municipales. Recientemente, la presidenta municipal Alejandra Gutiérrez Campos anunció que no se volverá a retrasar ninguna entrega de uniformes a los elementos para que puedan realizar su labor. Guanajuato formaría parte de un libro en el cual se muestra la historia de los automóviles de la marca Pierce Arrow, la cual solamente cuenta con 20 vehículos en el mundo de los cuales dos se encuentran en nuestro estado. La mañana de este lunes, la sorpresiva llegada de dos automóviles de dicha marca, fabricados totalmente a mano en los años 20, tomaron por sorpresa a los turistas y capitalinos. Al estacionarse afuera del Teatro Juárez, provocó que todos los presentes volcaran su vista a estas auténticas obras de arte de la ingeniería automotriz. Sergio Arroyo Viera, especialista en automóviles y promotor del libro, precisó que estos automóviles fueron fabricados a mano y su valor solamente permitió que fueran conducidos por las altas esferas políticas y los grandes artistas del cine de oro hollywoodense. Mencionó que estos automóviles forman parte de una colección privada de la ciudad de León, pero hoy, con los cuidados necesarios, salieron a lucir su belleza a la capital guanajuatense para ser fotografiados e incluidos en el libro, el cual se espera este listo a finales de año. Tarde de poca suerte este fin de semana en la Plaza de Toros la Luz, donde el gran triunfador de la tarde fue el que no estaba contemplado en el cartel, André Lagre de Elgaro, que mató con determinación su primero de la tarde, después poco y nada del resto de los astados. Los dos alternantes tuvieron cuatro toros con una muy buena estampa, pero poco que hacer durante la tarde que fue de mucha voluntad, pero de poco toreo, y donde solamente se pudo cortar una oreja, aunque el público de León respondió con una entrada decente en el coso del Bajío. Tras el paseillo y homenaje con un minuto de aplausos para el desaparecido empresario taurino, Don Alberto Bailleres, inició la lidia del primero de sus lotes, de nombre Don Alberto, con 475 kilogramos en los lomos. El matador ibérico mostró su clase y templanza, realizando una faena de capote y muleta con mucha clase, por ambos pitones, culminando con tres cuartos de estocada para llevarse una merecida salida al tercio. Del segundo de su lote, poco nada que rescatar por lo parado de la res, al que le exprimió los pocos muletazos que tenía. Juan Pablo Sánchez, con el primero de su lote corrido en segundo lugar, de nombre Querido Amigo, con 475 kilogramos, le realizó una lidia completa, bien iniciando por naturales y pases muy largos y templados por la derecha, emocionando así a todos los asistentes en esa tarde. Consulta la información completa en nuestro portal, recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información. ¡Gracias!